Música Mi locura ya no termina y yo me vuelvo a encontrar Con todos los años que voy a hablar, mi deliria yo me vuelvo a ver Creo que fue un acuerdo y de mil vueltas la sueltan Música Mi locura ya no termina y yo me vuelvo a encontrar No te quiero mañar a hacer algo que ahora me cambie a hacer Que Dios te escuche a Dios Y doy mi vuelta a ser de nuevo Ya no sé más cuando leí Música Mi locura ya no termina y yo me vuelvo a encontrar Música 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 Música